Todo comenzó con un asado en mi casa Yo en la panza de mi madre y mi papá con los amigos Luego de una larga tarde donde hubo mucho vino Mi papá abraza a uno y le dice con cariño Te conozco hace poco pero sé que eres buen tipo Viene un hijo en camino y necesita un padrino Para mí es un honor que ahora seamos compadres Ahora abre otra botilla y brindemos hasta el martes Al cabo de un par de años la tierra se tragó el tipo Ni siquiera una carta, ni siquiera un teletipo Son las cosas del destino, ahora soy el huel padrino Huel padrino, no conozco a mi padrino Son las cosas del destino, escucha lo que te digo Me llaman el huel padrino Misioneros, vacilante, aterrorista, campesino Vende autos en Albaña, ¿qué será de mi padrino? Será gordo, será flaco, será muerto, será chino Se parece a Marlon Brando, se parece a Alba Chino Solo espero que algún día se cruce por mi camino Ni siquiera sé su nombre, que le hablo, que le digo Está preso en Ucrania, o lo atropelló Escania Fue la cena de Aníbal, no se lo comió un caníbal Son las cosas del destino, ahora soy el huel padrino Con el tiempo he aprendido que el asunto da lo mismo No me siento un ser extraño, solo no tengo padrino Huel padrino, no conozco a mi padrino Son las cosas del destino, escucha lo que te digo Me llaman el huel padrino Rojai Rojai